Ah, 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 ah Que no haría por volver a ver tus ojos Que no haría por volver a tocar tu velo Que no haría por volver a besar tu boca Ah, 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 y de nuevo estaré contigo Cuanto yo no daría porque termina en esta noche mal Si tú te decidas a que llenarme mal A aceptar el amor de nuevo Solo por ti, solamente por un error que yo cometí Solo por ti Solo por ti, solamente por un error que yo cometí Y me arrepiento lentamente Vuelve Si tan solo un minuto Volverme a brindar Para la luna en un viaje juntos llegar Y aquí no sabes cuánto yo sufro por ti cuando yo lloro Cuando veo tu foto Recuerdo que cada tus caricias y tu piel Llegaron a enloquecerme Y aquí no sé Si no quiero seguir llorando por ti Cuanto yo no daría porque termina en esta noche mal Si tú te decidas a que llenarme mal Si tú te decidas a que llenarme mal A aceptar el amor de nuevo Yo lloro Yo lloro Solo por ti Yo lloro Solo por ti Yo lloro Yo lloro Solo por ti Yo lloro Yo lloro Saluts Y mochté por un error que yo cometí Y me arrepiento lentamente ¡Hay 27 hermanos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas noches ¡Suscríbete! 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 Chabababababababababab Gracias por ver el video